Buenos días, autoridades del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, autoridades del Instituto Tosai, queridos fans de la literatura japonesa, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por permitirme ofrecer unas palabras en ocasión de la clase magistral de distinguido literato y traductor, el doctor Terao Ryukichi, quien visita a la Argentina después de nueve años. Ante todo, quisiera felicitar a Marva por su excelente trabajo que ha hecho posible este encuentro de aficionados de la literatura japonesa y también quisiera agradecer al Instituto Tosai, que ha coordinado cada detalle de la visita del doctor Terao a la Argentina. Ambas instituciones difunden diariamente la literatura japonesa a través de clases y seminarios y gracias a la colaboración de ambas, hemos podido realizar una conferencia de gran demanda como esta. El doctor Terao, siendo tan joven, ha trabajado en la traducción de unos 50 títulos de diversos autores, tanto latinoamericanos como japoneses. Y, a través de la magia de su traducción, nos ha abierto fronteras para encontrarnos con lo desconocido que hay en otras tierras. Espero que disfruten de la clase de hoy una actividad que también conmemora la amistad de 125 años entre Argentina y Japón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, les pedimos por favor que apaguen o silencien sus teléfonos celulares. La conferencia va a transcurrir entre las 11 y las 12.30 aproximadamente. Al finalizar va a haber un espacio de preguntas para el cual les vamos a pedir que por favor soliciten el micrófono, porque esto está... Bueno, también les damos la bienvenida a todos aquellos que están vía streaming compartiendo esta clase por YouTube, para poder compartir también las preguntas que sucedan en sala. Y también alentamos a quienes están disfrutando de esta clase magistral vía YouTube, que dejen sus consultas, sus preguntas en el chat. Recuperaremos algunas antes de finalizar. Esperamos que disfruten de esta clase y bienvenido, doctor Terao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carla. Muchas gracias, embajador. Estoy profundamente agradecido a los organizadores de este evento. Me emociona ver tanta gente reunida acá para compartir un momento de literatura japonesa y un poquito de la literatura argentina. De nuevo, muchas gracias al personal de la embajada, del Malva, del Instituto Tosai, que posibilitaron, que me permitieron hablar de las cosas que me gustan tanto. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar a la charla, me permito aclarar que yo no soy experto, como ya han dicho mis colegas, yo no soy experto en literatura japonesa. Hablo desde el punto de vista de un investigador literario que ha traducido varias obras literarias de español a japonés. Y una de las más conocidas de la literatura japonesa a nivel internacional es el elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, que es el tema de hoy. En Japón, hay un interés renovado en el elogio de la sombra últimamente. Se acaba de publicar, se publicó en enero, hace menos de dos meses, un libro de investigaciones de casi 500 páginas, escrito por un investigador de la Universidad, Zainan Gakuin, de Fukuoka, Masahiro Nishimura, quien ha analizado minuciosamente el proceso de intercambio cultural que se generó en torno al elogio de la sombra. Y el mismo libro, el elogio de la sombra, a la mano izquierda tiene la portada, sigue editándose en varios formatos, sobre todo en edición bolsillo, ligera y barata. Y últimamente se ha convertido en texto clave para los arquitectos japoneses o extranjeros que buscan inspiración en la tradición japonesa. También conviene señalar que últimamente Tanizaki se ha traducido a gran escala en varias partes del mundo, incluyendo el hispano, como explícale después. Su derecho de autor expiró en el año 2015, lo cual ha sido un impulso importante para nuevas traducciones. La versión francesa y la ingresa, aquí tienen las imágenes, forman un paralelo curioso. Ambas aparecieron completas por primera vez en el año 1977. Y las nuevas traducciones, tanto en inglés como en francés, se publicaron justo 40 años después, en el mismo año 2017. Y en español ya se consiguen al menos tres, quizás más, versiones en forma de libro. La primera se publicó en 1994 con la editorial Siluela de España, con la editorial Siluela de España, traducción de la versión francesa. Y en el 2016 se publicaron dos versiones más, ambas traducción directa, de japonés, una mía, que comencé a preparar en el 2015 con la ayuda del escritor venezolano, Etnodio Quintero, gran conocedor de literatura japonesa, y otra de Javier Esteban Paquedano, que se publicó en España. Pero ojo, hay un dato curioso. Hay una versión anterior que se hizo aquí en Buenos Aires. Y fue la única versión castellana que existió hasta el año 1994, cuando se publicó la versión de la editorial Siluela. El hecho demuestra la gran potencia internacional que tenía y sigue teniendo Argentina en el mundo de la traducción. Todos los caminos conducen a Roma y todas las traducciones conducen a Buenos Aires, como veremos en adelante. Para empezar, vamos a hacer un breve repaso de la vida de Tanizaki. Junichiro Tanizaki nació en 1886, en Tokio, en el barrio tradicional de Nihonbashi, y era de una familia de comerciantes. Su padre era un aventurero que emprendió varios negocios. A veces le iba bien, otras bastante mal. Y era un niño brillante desde pequeño, aunque muy tímido y nervioso. Probablemente, por la vida inestable que llevaba según los altibajos del negocio de su padre. Por fortuna, su familia entró en una etapa más o menos próspera cuando el niño Tanizaki avanzó a la secundaria a los 11 años. pronto empezó a lucirse como el niño de Dios, título de uno de sus cuentos autobiográficos, y logró publicar prematuramente artículos lúcidos en revistas escolares. A los 13 años, empezó a tomar cursos privados de inglés y chino clásico, que le serviría muchísimo a lo largo de su carrera literaria. Parece que la maestra norteamericana que le dio lecciones en este momento fue uno de los primeros objetos de su admiración por lo occidental. Tanizaki llegó a tener cierto dominio de inglés. A los 20 años leía bastante bien y sabía escribir correctamente. En la primera etapa de su carrera, veremos en adelante, como escritor, a veces se intercalaba frases en inglés, tanto en sus cuentos como en sus cartas privadas. Pero nunca llegó a hablar bien. Algunos dicen que tenía pésima pronunciación. A la entrada del siglo XX, su padre fracasó en su negocio y se encontró a borde de quiebra. El adolescente Tanizaki estuvo varias veces a punto de abandonar su carrera escolar, pero el empeno de su profesor de secundaria que apreciaba mucho el talento de Tanizaki y la ayuda económica de uno de sus tíos lo salvaron de naufragio. Ingresó al colegio uno de Tokio, que era una escuela pública que acogía a los muchachos más talentosos de Tokio. y en 1905 en medio de circunstancias adversas de la familia avanzó a la preparatoria uno, también pública, que era la mejor escuela superior de Japón por esos años. La foto es de esa época. Al lado está el rector Inazo Nitope que era filósofo muy importante de esa época. En 1908 ingresa a la Universidad Imperial de Tokio, actualmente la Universidad de Tokio, para especializarse en literatura japonesa, que en realidad es una carrera para flojos, no sé cómo dicen acá, perezosos, los que no quieren estudiar en serio. Sí, porque ya a esas alturas ya tenía ambición de ser escritores exitosos. Hay que recordar aquí que durante los años de la formación de Tanizaki, y estoy hablando de fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, Japón atravesaba una época de traducción masiva y se publicaban obras completas o selectas de autores de relevancia mundial. Víctor Hugo, Roman Roran, Mopassan, Heine, Shakespeare, Edgar Lambeau, Dostoy, Dostoevsky, Nietzsche, Chekhov. A la derecha tenemos una imagen de la portada de la primera versión de Crimen y Castigo de Dostoevsky. Al medio, seguramente alcanzan a ver Shakespeare, pero mal escrito. Ponte una E al medio. Sí, pero es la primera versión de Romeo y Julieta. Y a la izquierda tiene la imagen de una antología muy importante de poesía europea, realizada por una persona muy importante que se llama Vim Hueda. Ahí figuran poesías importantes de Víctor Hugo, Baudelaire, Berlén, todos esos autores que sí estaban de moda a fines del siglo XIX. Entonces, Tanizaki, además de leer obras de traducción, tenía acceso directo a escritores de habla inglesa gracias a su dominio de inglés. En sus primeras obras hay menciones a autores como Oscar Wilde y John Milton y aparecen frases citadas en inglés. La asimilación progresiva, un tanto desordenada y superficial, tuvo mucha importancia en la educación sentimental de Tanizaki. El debut de Tanizaki fue bastante brillante. El cuento Tatuaje, seguramente varios de ustedes lo han leído, es uno de los cuentos más conocidos de Tanizaki, publicado en 1910 en la incipiente revista literaria Shin Shicho. Se ve un poco borrosa la imagen, pero la portada de la revista. La revista Shin Shicho. Este cuento causó un fervor entre algunos expertos de literatura y Tanizaki contó con el respaldo del influyente escritor de esa época, Kafu Nagai, quien elogió la obra innovadora de Tanizaki con mucho entusiasmo. La sensibilidad particular demoníaca se denominaría después de Tanizaki manifestada en los siguientes cuentos tales como La Tarifa, El secreto, El bufón, El demonio, que se publicaron uno tras otro en revistas literarias de relevancia, llamó la atención de escritores y lectores occidentalizados que buscaban una nueva literatura japonesa inspirada por la cultura occidental. Al inicio de su carrera, Tanizaki se consideró como esteticista, decadente, occidentalista, debido a su peculiar forma de presentar actos estrafalarios como tatuaje, disfraz, bufonería, asesinato, escatología, nerviosismo. Habrá que resaltar aquí el papel importante que jugaron revistas literarias en los periodos Taisho y los primeros años de Showa. Estoy hablando de las tres, cuatro décadas del siglo, o tres, cuatro, primeras tres, cuatro décadas del siglo XX. Una de las más antiguas es la Chubukoron, que la imagen la tienen a la derecha, que se sigue editando hasta hoy día y era la que gozaba de mayor prestigio cultural en el momento en que debutó Tanizaki, que pronto comenzaría a publicar sus obras en esta misma revista. Shincho es otra revista muy influyente, sigue siendo muy influyente hasta hoy día, y la editorial del mismo nombre pronto sería la principal en la publicación de obras literarias de autores japoneses. En la fundación de la revista Kaizo en 1919 marcó, según algunos investigadores, una nueva era, el primer apogeo de la bonanza literaria que se mantendría con altibajos hasta los años 30. durante todo el periodo de Taizo se fundaron muchísimas revistas literarias de las cuales la gran mayoría son efímeras, pero hubo varias duraderas con estas tres a la cabeza que se editaban con tirajes masivos. En el año 1927, por ejemplo, la venta de la revista Kaizo llegó a 100.000 ejemplares mensuales y la de Chubo Corón 20.000 mensuales. Estas revistas literarias mensuales en su gran mayoría no se disputaban solo por los lectores, sino también por los escritores. Una característica importante de estas revistas literarias consiste en que, a diferencia de revistas literarias argentinas como Sur, fundada en el año 1931, publicaban a autores nacionales y casi ninguna traducción. Y esta tradición se mantiene hasta hoy día entre las revistas literarias de mayor relevancia, incluyendo la misma Chincho, que sigue de pie todavía. Ahora, para publicar un número de revistas hay que asegurarse de cierto número de artículos, ensayos, crónicas. Y para muchas revistas la mayor atracción de su contenido era el cuento que venía muy bien a su formato. Obviamente, pagaban con generosidad a los escritores famosos que aportaban cuentos. Y una estrella debutante era muy codiciada y muy cotizada. Muchos escritores que iniciaron su carrera durante los años Taisho primero tuvieron éxito como cuentista. Podemos mencionar varios ejemplos. Ryunosuke Akutagawa el autor de Rashomon, Nagoya Shiga, Saneatsu Mushanokoji, Hiroshi Kikuchi que era muy buen amigo de Akutagawa y Tanizaki tampoco fue ninguna excepción. Durante los 15 años iniciales, Tanizaki solo escribió cuentos y novelas cortas y en cantidad insólita diría yo. Hay años en que publicó cerca de 20 cuentos. Ya explicaré por qué. La primera etapa de Tanizaki abarca entre 1910 año de su debut sensacional y 1924 año en que se publica su primera obra maestra y que se conoce con el título de Naomi. Como les dije, en este periodo Tanizaki escribió un montón de cuentos, muchos cuentos y novelas cortas mezclando joyas y piedras. Mejor dicho, más piedras que joyas. La razón es muy sencilla. Solía escribir solo para ganar dinero. Y eso fue muy fácil por esos años para un escritor de fama establecida. Tanizaki se hizo famoso de repente y sacó buen provecho de su fama. Por sí era un escritor propenso al derroche que disfrutaba de cualquier lujo, siempre vistiendo de gala, comiendo y bebiendo bien, aunque no era un gourmet propiamente dicho. Prefería repetir sus platos favoritos como anguila, tempura, bistec. si le encantaba la carne de res, aquí estaría viviendo feliz, comiendo todos los días un buen bife de chorizo. Pero aparte, llevaba una vida inestable, acosado todo el tiempo por sus familiares endeudados que lo buscaban para pedirle dinero. Y dicen que era demasiado generoso, tanto con sus propios parientes como con su familia política, o sea, con la de su esposa. Así, escribía muchos cuentos para las revistas literarias que siempre le pagaban bien, por el mar de que fueran, y cada tanto reunía algunos para publicarlos en forma de libro. Y si bien es cierto que escribió muchas obras malas, se pueden rescatar algunos buenos, incluso si yo traté de rescatar algunos cuando publiqué en español algunos cuentos de Tanizaki en forma de libro. Hay algunos al menos interesantes para analizar la evolución de Tanizaki y la consolidación de su talento literario. Según Yukio Mishima, Tanizaki es un escritor que nunca se equivocó cuando se juzgaba a sí mismo. Y a través de esta primera etapa, Tanizaki llegó a tener una firme confianza en sí mismo y en su propia vocación literaria. Aplicando a Tanizaki una frase famosa que atribuyen a Jean Cocteau que dice Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo. Se podría decir que Tanizaki era un perverso que se creía Tanizaki. Durante toda esta primera etapa de su carrera literaria el tema predominante es la perversión en varias formas sobre todo fetichismo desarrollado en el cuento Los Píos de Fumiko y el masoquismo representado por el protagonista del cuento Yotaro el masoquista. Inspirado por los contactos con la cultura occidental Tanizaki intuía que sus propias perversiones podrían tener alto valor literario pero al mismo tiempo sabía muy bien que sólo genios literarios con dominio estilístico son capaces de convertir perversiones en obras maestras y él mismo se creyó un genio con derecho a abordar temas morbosos y escandalosos y acertó al fin y al cabo. Hay que anotar una cosa fundamental hay críticos entre otros Mitsuo Nakamura a quien me referiremos adelante que afirman que la comprensión de la cultura occidental de Tanizaki nunca superó el nivel superficial y que Tanizaki no logró profundizar la estética y la filosofía de Occidente a pesar de su buen conocimiento de inglés. En realidad no estoy en posición de juzgar esta evaluación pero lo cierto es que Tanizaki solía acceder a la cultura occidental solo para justificar sus gustos perversos. El narrador que comparte la perversión del viejo Tsukakoshi en los pies de Fumiko es un joven estudiante que vive añorando la literatura y el arte de Occidente y se alegra mucho cuando descubre el término inglés food fetishism que define su gusto anormal a perfección y Jotaro el masoquista devora la literatura occidental desde Dante y Shakespeare hasta Kraft ebbin solo para detectar ejemplos que corresponden a sus inclinaciones perversas. Es muy probable que a Tanizaki le interesara la cultura occidental solo en la medida en que le servía para cultivar su sensibilidad morbosa. y la estética de perversión culmina con una obra maestra Nagomi traducido literalmente el título debería llamarse el amor del perverso en español en japonés es chijin no hay chijin es un perverso hay es amor amor del perverso adelantando algunos hitos de la carrera de Tanizaki hay novelas que se pueden considerar como el cierre de una etapa y Tanizaki siempre cierra de maravilla cada una de sus etapas literarias con obras geniales después de Naomi Tanizaki pasa a la segunda etapa de su carrera literaria que cerraría otra vez de maravilla con historias de Shinkin que para muchos para mí también es la mejor novela de Tanizaki junto con el elogio de la sombra como explicarle más adelante estas dos obras historia de Shinkin y el elogio de la sombra son dos caras del mismo fenómeno literario o estético ¿qué es lo que sucede con Naomi? se trata de una mujer occidentalista muy frívola admiradora superficial de cultura occidental presta a la seducción de extranjeros ante la cual se humilla el protagonista Joji satisfaciendo todos sus deseos perversos y fetichistas masoquistas lo ideal de Tanizaki se concretó ahí con la máxima expresión de su larga búsqueda del mundo interior estimulado por la cultura occidental deberíamos hablar de las relaciones amorosas de Tanizaki que tienen mucho que ver con su sensibilidad peculiar se casó por primera vez en 1915 con Chiyo aquí a la derecha si tienen la imagen de Chiyo la primera esposa que había trabajado como geisha junto con hermanas suyas pero enseguida Tanizaki se arrepintió y hacia el 1920 ya naufragaba el matrimonio Chiyo la esposa se simpatizó con un amigo escritor de Tanizaki Haruo Shato que la cortejaba con discrecio y Tanizaki se enamoró locamente de una hermana de Chiyo Seiko que era una mujer al estilo occidental con cuerpo muy sensual típica mujer furívora de la época que desde luego se sirvió de modelo de Naomi y Tanizaki se ilusionó al comienzo y se comprometió a entregar a Chiyo a su amigo Shato pero no tardó en decepcionarse ante la conducta caprichosa de Seiko la hermana de Chiyo pues no será difícil imaginarse la situación tratándose de una chica moderna modern girl como decían aventuras amorosas bienvenidas pero matrimonio forma no gracias y en fin Tanizaki rompió la promesa de conceder su esposa a su amigo dejándolo ir a conto por supuesto y decidió mantener el matrimonio que a todas luces ya no funcionaba Chiyo pronto se enamoraría de otro hombre mientras Tanizaki tanteaba nuevas posibilidades esta circunstancia ambivalente está muy bien recreada en la novela Hay quien prefiere las ortigas su segundo matrimonio viene después de su traslado a Kansai de esto si voy a hablar después a fines de los años 20 Tanizaki conoció dos mujeres y parece que se enamoró de las dos casi al mismo tiempo y al fin decidió divorciarse de Chiyo entregándola vaya sorpresa a su ex amigo Haruo Sato y anunció su decisión por medio de una carta pública a nombre de los tres implicados Tanizaki Chiyo y Sato causando un escándalo tremendo en la prensa pero no entremos en detalle que se trata de un asunto demasiado complicado y termino hablando dos o tres horas de esto como decía dos mujeres le cayeron en gracia a Tanizaki una Tomiko la imagen la tienen al medio y la otra Matsuko que está a la izquierda hija de una Tomikoshi era una editora de una revista femenina que publicaba ensayos de Tanizaki y la otra Matsuko era hija de comerciante influyente mujer divorciada con dos hijos todo indica que desde el comienzo Tanizaki se sentía más atraído por Matsuko la divorciada pero decidió casarse con Tomiko la del medio algunos dicen que porque no quería asumir la responsabilidad paterna de los dos hijos de Matsuko oficialmente la relación con Matsuko comienza en 1932 pero es muy probable que se datara de mucho antes quizá desde antes de formalizar el matrimonio con Tomiko en fin Tanizaki y Matsuko empiezan a vivir juntos en 1934 y se casan formalmente al año siguiente estoy hablando de esta cosa porque lo importante consiste en que las dos mujeres ambas de Kansai voy a hablar de Kansai a rato le ayudan a Tanizaki a descubrir el encanto de Japón antiguo tradicional que se conservaba mejor en la zona de Kansai que en Tokio bueno vamos a retroceder un poco y hablemos del gran terremoto de Kanto 1 de septiembre de 1923 por esos años por esos años Tanizaki vivía en la ciudad marina de Yokohama con el puerto internacional más grande de Japón que era la ciudad más occidentalizada de Japón por entonces Tanizaki ahí vivió dos años felices en Yokohama codeándose con occidentales que residían ahí y disfrutó de discotecas y cabaret aunque siempre bailaba muy mal mucha gente dice que nunca agarró el ritmo pero sí bailaba mucho y quizás sí alcanzó a bailar un tango no sé y el terremoto lo tomó por sorpresa cuando descansaba en el barneario de Ojacone la ciudad de Yokohama sí quedó así devastada por el terremoto todo se quedó en ruinas y tanto Tokio como Yokohama se quedaron devastadas y Tanizaki no pudo regresar a su casa directamente y enfiló una vez a Osaka y ahí tomó un barco que lo llevaría de vuelta a Yokohama y con temor a las réplicas y catástrofes mayores Tanizaki decidió mudarse a Kansai zona que abarca ciudades como Kyoto Osaka Kobe Nara sí mucho al oeste de Tokio primero probó Kyoto pero no le gustó luego exploró a zonas colindantes con Kobe otra ciudad marina con un puerto importante donde terminaría por establecerse saliendo de paseo con frecuencia por la región Osaka Kyoto Kyoto Nara que conserva mejor el ambiente de capital antigua visitando de cuando en cuando en teatro de muñecos Yoruri tienen la imagen aquí en la pantalla y otras diversiones tradicionales y ayudada por las mujeres que le enseñaron a ver de otra manera lo femenino Tanizaki iría descubriendo poco a poco la belleza sutil de Japón tradicional superior en muchos aspectos a la de la cultura occidental Y otro hallazgo importante fue la literatura clásica de Japón sobre todo del periodo Heian siglos 11-12 y Sengoku siglo 15-16 Bueno y el ejemplo máximo lo tenía si hay en la historia de Genji que terminaría traduciendo a la versión al japonés moderno Y ahí en la literatura clásica Tanizaki descubre personajes femeninos encantadores y sensuales a la japonesa que corresponden de manera mucho más eficiente a su sensibilidad peculiar ya no digamos perversa Otro factor que debemos tomar en cuenta es el debate que sostuvo con su colega Ryunosuke Akutagawa en torno al argumento narrativo el debate se interrumpió con el suicidio de Akutagawa en 24 de julio de 1927 curiosa coincidencia el mismo día en que Tanizaki cumplía 41 años pero a resmidas cuentas lo que criticó Akutagawa fue el abuso de lo sensacional y escandaloso que se observa en varios cuentos de Tanizaki no se sabe a ciencia cierta el impacto que le causó a Tanizaki que por cierto si viajó hasta Tokio para asistir al funeral de Akutagawa pero es indudable que Tanizaki empezaría a buscar expresiones más refinadas más sutiles de su mundo sensual intentando envolver los temas llamativos con frases insinuantes y ambiguas lo cual terminaría por resaltar con más eficiencia su sensibilidad su secreto centro a fines de los años 20 Tanizaki empieza a dar pasos para superar la perversión vistosa en busca de un erotismo más refinado e insinuante ahora he dicho que la vida de Tanizaki era muy inestable y su nomadismo no cambió después de su traslado a Kansai en su vida Tanizaki cambió más de 40 veces de casa unas veces acosado por sus acreedores otras por alguna incomodidad otras por mero capricho lo cierto es que supo sacar provecho de cada residencia escribiendo cuentos ambientados en sitios donde vivió los casos más destacados son una flora sur un cuento cuyo escenario más importante se ubica en Yokohama y los techos rojos que comienza en la avenida principal de Cohen pero su vida nómada se interrumpe aunque solo por algunos años gracias a la bonanza literaria que se generó a partir de la publicación masiva de la colección del libro Gen la idea original es de la editorial Kaizo que hacía circular la revista literaria del mismo nombre y consiste en promover una colección como de 20 30 tomos de autores de renombre incluyendo a Tanizaki y a Kutagawa entre otros con sistema de suscripción se llama libro Gen porque cada tomo costaba un Gen que era un costo de entrada que se tenía que pagar por la suscripción aunque no era un precio muy económico porque un Gen en esa época si varía como 5 o 6 almuerzos lectores ávidos se precipitaron a comprar la colección prestigiosa al cabo de dos meses del anuncio de la colección hubo nada menos que 260.000 suscripciones un tremendo éxito en vista del semejante éxito otras editoriales lo imitaron enseguida en menos de 5 años se publican se publicaron varias series de literatura japonesa y universal y todas se vendieron como pan caliente esto significa desde luego un aumento repentino de ingreso para los escritores de renombre por esos años en Japón ya se garantizaba 10% de derecho de autor que todas las editoriales legales pagaban con puntualidad Tanizaki fue uno de los que más se beneficiaron de esta bonanza literaria con el ingreso del libro Gen Tanizaki por primera vez en su vida hizo construir su propia casa e intervino activamente en el diseño y la instalación de los muebles algunos dicen que era una casa ya no se conserva la casa era una casa un tanto grotesca una mezcla de estilo japonés chino occidental sin predominio de ninguno la experiencia de esta construcción fue el punto de partida del ensayo en cuestión el elogio de la sombra porque ahí se enfrentó al inconveniente de algunos aspectos de la comodidad occidental de seguro recuerdan ustedes quienes hayan leído el elogio de sombra que Tanizaki inicia el ensayo con una minuciosa descripción de la instalación de electricidad calefacción ventana ventilador teléfono tanto esmero y exigencia le originaron un despilfarro tremendo solo de servicio de gas y luz tenía que pagar cada mes según el cálculo que hizo un investigador contemporáneo casi 300.000 yenes actuales que son casi 2.500 dólares actuales o sea pagaba esa suma todos los meses y esta casa la tuvo que vender al cabo de 5 años obviamente y esta experiencia un tanto amarga fue el germen del elogio de la sombra mucha gente sobre todo los lectores occidentales leen este libro como la vuelta de Tanizaki a su origen japonés de hecho en algunos fragmentos Tanizaki se queja de la invasión de la cultura occidental y especula en torno a la posibilidad de desarrollar una civilización paralela basada en la cultura original voy a citar un fragmento de mi propia traducción dice Tanizaki no ilícito suponer que se habrían inventado ya sea en áreas de mecánica general o de artesanía o medicina productos más apropiados a nuestra idiosincrasia con fundamento en una tecnología e industria ajenas a la europea si hubiésemos logrado idear una física y una química a nuestra medida incluso me inclino a pensar que los mismos principios físicos y químicos habrían sido diferentes a los que conocemos con conceptos radicalmente distintos no sólo en calidad sino en esencia acerca de fenómenos como el rayo el átomo la electricidad ignorante como soy de las ciencias físicas y naturales me dejo llevar por mi imaginación pero resulta evidente que en Oriente se habría abierto un horizonte cultural inédito si se hubiese dado entre nosotros un impulso original hacia los inventos prácticos que desde luego habrían ejercido una fuerte influencia en amplios sectores no sólo de la vida cotidiana sino de la política la religión la economía y el arte pero habría que generar una cosa aquí se nota que su comprensión de la cultura occidental es definitivamente superficial y arbitraria pues varios puntos que aquí se plantean son altamente discutibles algunos críticos señalan por ejemplo que la concepción errónea de Tanisaki algunos señalan la concepción errónea de Tanisaki cuando dice que los edificios occidentales reducen al mínimo la zona de la sombra a fin de mantener iluminado el interior puesto que abundan en Europa edificios mucho más sombrío que los japoneses y la discusión antinómica de Tanisaki se vuelve aún más discutible cuando dice me pregunto ahora ¿por qué los orientales insistimos en la búsqueda de la belleza entre las sombras? según mi modesto conocimiento del mundo los occidentales no saben apreciar la sombra a pesar de que han atravesado ciertamente largos periodos sin electricidad gas o petróleo hasta aquí la cita es evidente que su conocimiento sobre occidente es efectivamente modesto aunque no intento negar la importancia que tiene la comparación cultural entre oriente y occidente en este ensayo me parece que la discusión de Tanisaki en este aspecto carece de fundamento y tiene poca validez en la actualidad creo que el objetivo verdadero de Tanisaki era otro y que deberíamos buscar la esencia de este ensayo en otra parte fijémonos en el hecho de que Tanisaki escribió Historia de Shun King y El Elogio de la Sombra casi en paralelo que las dos obras se publicaron en el mismo año 1933 la novela Historia de Shun King en forma de libro se publicó en el 1933 y El Elogio de la Sombra el ensayo se publicó en una revista por dos entregas en el mismo año 1933 como he dicho al inicio de esta charla estas dos obras son dos caras de la misma estética aquí tiene la imagen de la primera edición de la Historia de Shun King y El Elogio de la Sombra hay una obra clave para comprender la transición de Tanisaki Historia de un Ciego una novela corta publicada en la revista Chubukoron en el año 1931 en esta obra ambientada en el siglo XVI el protagonista es un masajista músico ciego que se le ha llamado para aplicar sus artes a una mujer noble o Ichi personaje histórico existente precisamente porque es ciego y no puede ver el cuerpo desnudo de la majestad resaltemos el contraste que se observa entre el cuerpo desnudo de Naomi ante el cual se humilla Yogi para satisfacer su gusto perverso y el cuerpo desnudo de una cortesana que Yaichi el masajista músico aprecia a través del tacto a pesar de que no ve nada y trabaja en la penumbra Yaichi afirma que sabe distinguir la blancura especial de la cual solo disponen mujeres nobles esta escena crea una curiosa sintonía con la descripción minuciosa que hace Tanizaki en el elogio de la sombra sobre la piel blanca de las mujeres japonesas y occidentales para apreciar la blancura crecida de la piel japonesa que se luce mejor en las sombras las mujeres nobles con sus dientes ennegrecidos y su vestimenta suntuosa que la escritura hábil de Tanizaki se empeña en embellecer en el elogio de la sombra no se evocan enseguida la figura de Oichi que recibe el masaje de Yaichi en la penumbra la estética de las sombras es el reverso de la estética de la ceguera al final del elogio de la sombra Tanizaki nos invita a su nueva estética de la siguiente manera vamos a ver qué pasa para comenzar ¿por qué no apagamos la luz eléctrica? esta es la frase de cierre del ensayo y esta parte equivale a decir para comenzar ¿por qué no cerramos los ojos? cerrar los ojos para ver mejor o sentir mejor Tanizaki no sólo nos dirige la pregunta a los lectores sino que se afirma a sí mismo la convicción de que existe un mundo sensual que se describe mejor o con los ojos cerrados o en las sombras y esta misma convicción es la que lo conduce a culminar su estética con la novela magistral historia de Shun Kim resulta evidente lo falso que la dicotomía simplista planteada por Tanizaki ahí en el elogio de la sombra de occidente luz oriente sombra si no hubiera luz nadie apreciaría la sombra sin el bautismo de la cultura occidental por más superficial que fuera Tanizaki no habría podido apreciar la sensualidad de la cultura japonesa clásica sin Naomi no existiría Shun Kim es en este sentido en que afirma el crítico Mitsuo Nakamura la cita la tienen en la pantalla su drama interior cultivado por el contagio de occidente encontró en Japón antiguo materiales propensos a desarrollarse con espontaneidad para expresarlo en forma de novela le hizo falta el bautizo de occidente no voy a profundizar ni seré capaz el tema de la chiquera comparando la estética de Tanizaki con la de Borges que escribió como ciego o con la de Shabato que escribió el informe sobre los ciegos pero me parece pertinente señalar algo fundamental que subsiste en lo mejor de la literatura universal tratándose de ensayos informes poemas cuentos o novelas hay que leer y apreciar cualquier obra literaria como texto artístico subjetivo y personal sobre todo como texto ficticio y la ceguera y la sombra no son la ceguera y la sombra del mundo real sino que son objetos simbólicos con vigencia solo en obras de arte El planteamiento subjetivo y personal de Tanizaki se resume en las siguientes frases que aparecen hacia el final del ensayo El elogio de la sombra cito He puesto de manifiesto estas ideas por escrito en el entendido de que puede existir alguna ruta de salvación que logre compensarlas en áreas como el arte y la literatura A mí me gustaría evocar al menos en las obras literarias el universo de las sombras que día tras día vamos perdiendo Me gustaría ahondar en el palacio llamado literatura despojando sus paredes del exceso de luz envolver en la oscuridad aquello que resulte demasiado vistoso y librarlo de las irrelevantes decoraciones interiores No aspiró crear muchos palacios sombríos pero sería de lo más conveniente que al menos se conservara uno Hasta aquí la cita Y de hecho se conservó al menos un palacio sombrío que se llama Historia de Xiongqin A decir verdad Tanizaki ya no volverá a ahondar la estética de la sombra luego del cierre maravilloso con Historia y de Xiongqin Y de paso sería conveniente aclarar a estas alturas espero no desilusional al público que la vida diaria de Tanizaki no tenía absolutamente nada que ver con el elogio de la sombra porque Tanizaki siempre vivió en casas muy bien iluminadas trabajó todo el tiempo despilfarrando electricidad y durante toda la vida siguió disfrutando de comodidades máximas del mundo moderno hay testimonios de una secretaria que sí trabajó a su lado durante más de 12 años dice exactamente lo mismo la vida de Tanizaki no tiene nada que ver con el elogio de la sombra pero bueno por eso yo insisto en repetir el elogio de la sombra es una ficción personal y subjetiva y hay que apreciarla como tal no nos molestemos ni nos desilusionemos las sombras se convierten en obras de arte solo cuando atraviesan el mundo subjetivo y la sensibilidad personal de Tanizaki así como la realidad de América Latina se convierte en lo real maravilloso solo cuando pasa por los ojos contagiados de la vanguardia europea de Alejo Carpentier repitiendo lo que planteó muchas veces Ernesto Sábato se podría concluir que solo lo subjetivo puede aspirar a lo universal de la subjetividad a la universidad estoy citando la frase de Ernesto Sábato ahora a modo de colofón hablemos de la llegada a Argentina de El Elogio de la Sombra la traducción al inglés de este ensayo la hizo el doctor Edward Seidensticker que está sentado al lado derecho de Tanizaki en el medio está Tanizaki al lado derecho está Seidensticker a la izquierda está el señor Donald King de quien voy a hablar ahora en adelante estaba hablando de Edward Seidensticker un señor que primero llegó a Japón como militar formando parte del ejército estadounidense durante los años de la guerra luego como diplomático en 1948 a partir del 1950 estudió en la universidad de Tokio especializándose en la literatura japonesa cuando el periódico influyente Asahi uno de los más grandes de Japón decidió fundar en 1954 una revista en inglés destinada principalmente a los extranjeros residentes en Japón le preguntaron a Seidensticker si le interesaba traducir alguna obra literaria al inglés y él contestó sin titubeo el elogio de las sombras de la sombra Junichiro Tanizaki lo que hizo en esta ocasión no fue traducción completa sino abreviada y la misma versión se publicó en 1956 en la influyente revista Atlantic Monthly de Estados Unidos gracias al apoyo de Donald King experto estadounidense que luego se naturalizaría japonés en esa época sí trabajaba en la Universidad de Colombia como profesor de literatura japonesa en el mismo año 1956 Donald King se encontró en una cena celebrada en Nueva York con Octavio Paz y Victoria Ocampo y enseguida decidieron dedicar un número de revistas sur a la literatura japonesa los detalles de este proceso los cuenta Octavio Paz en el prefacio que colocó al inicio de este número número 249 ustedes lo pueden leer ya en forma de pdf o en la biblioteca en realidad esta es una antología de la antología realizada por Donald King en inglés el contenido es casi idéntico toma los mismos cuentos que había escogido Donald King para hacer su antología hizo una antología que se llama literatura japonesa moderna y la publicó en Estados Unidos en inglés fue un libro que tuvo bastante éxito entonces de ahí tradujeron algunos cuentos del inglés al español y los recopilaron en esta revista en este número ahí figuran un cuento muy importante de Akutagaba que se llama Kesa y Morito también figura otro cuento de Yasunari Kawata un cuento que se llama un minicuento que se llama Lunar y también aparece una obra de teatro de Yukio Mishima la gran parte es la traducción del inglés la única traducción directa es a cargo del señor Kazuya Sakai que luego publicaría traducciones de los cuentos de Akutagaba y la única excepción es el fragmento del elogio de la sombra ese elogio de la sombra no forma parte de la antología que hizo Donald King entonces estamos hablando del número 249 de la revista Sur y ahí se publica la primera versión española de el elogio de la sombra bajo el título de en alabanzas de las sombras artículo a cargo del poeta Carlos Viola Soto yo no tengo la menor idea de quién es me han dicho que es un poeta pero no sé quién es él tradujo algunas partes de la versión inglesa y resumió otras a su modo es una mezcla de su comentario su resumen y la traducción es decir fue una traducción doblemente abreviada pues fue abreviación de la abreviación pero se publicó mucho antes que la versión francesa y fue la única que existía en el mundo hispano hasta la publicación de la versión completa en forma del libro a cargo de la editorial Ciruela de España en 1994 o sea durante más de 35 años fue la única versión española que existía el hecho no deja de sorprenderme y renuevo mi admiración por la potencia cultural de Argentina uno de los países más cosmopolitas del mundo que siempre mira hacia los cuatro puntos cardinales ven que no estaba exagerando cuando yo decía que todas las traducciones conducen a Buenos Aires a la altura del año 1957 a quien se le hubiera ocurrido en Japón dedicar un número de revista literaria a la literatura hispana a la literatura argentina a la literatura mexicana y sobre todo la literatura argentina que ya contaba con figuras de renombre mundial como Borges Sábato Pío y Cazares entre tantos otros ahora con mi propia versión de El Elogio de la Sombra aquí a la mano y aquí en Buenos Aires a la encrucijada de Oriente y Occidente donde convergen textos literarios de todo el mundo mediante traducciones manifiesto mi profundo agradecimiento al público reunido hoy citando un fragmento del poema de Borges que otro poema más adecuado en esta circunstancia con el título homónimo El Elogio de la Sombra dice de las generaciones de los textos que hay en la tierra solo habré leído unos cuantos los que sigo leyendo en la memoria leyendo y transformando del sur del este del oeste del norte convergen los caminos que me han traído a mi secreto centro muchas gracias Muchísimas gracias doctor Terado antes de pasar al espacio de preguntas les recordamos que a la salida les vamos a solicitar las encuestas que la embajada de Japón les entregó así que les agradecemos que puedan irlas respondiendo y ahora quien tenga alguna pregunta puede avisarnos y les acercamos el micrófono muchas gracias también alentamos a quienes están acompañándonos vía streaming por youtube que vía chat puedan también compartirnos sus preguntas para transmitírselas al doctor Terado bueno ante todo muchísimas gracias porque la mirada de la traducción es algo que no es común en los encuentros literarios cuando uno dice hay que leer varias versiones parece que fuera un pecado y me parece que al contrario se iluminan sombras interesantes el tema es que yo hasta ahora había pensado al elogio de las sombras como un haiku como una puerta de entrada a la vía de los sentidos y me parecía que rompía con la estructura oriental y occidental de una estética dedicada más a los principios filosóficos y él realmente es un trasgresor pero a mí no me interesaba si era verdad o no era verdad lo que él decía en esa casa que le costó tanto construir pero la verdad que el tema más interesante es que recoge la filosofía clásica la literatura perdón clásica japonesa con un tema súper moderno porque es el día de hoy que seguimos pensando en cómo iluminar una casa en occidente y cuando vamos a Japón yo voy con la imaginación no he podido ir pero voy al barrio chino me traigo una lámpara de arroz lo coloco y es otra casa que me parece que no tiene que ver mucho con el cemento o no el cemento el edificio no el edificio sino con esta materialidad estética bueno no sé si me puede explicar sí muchas gracias por el comentario sí sí y Tanizaki a partir de la experiencia de vivir en Kansai la zona más tradicional sí empezó a descubrir precisamente sí ese encanto sí ese cambio sí la misma cosa vista desde otro punto de vista cambia totalmente sí Tanizaki sí sabía muy bien la importancia que tenía el punto de vista de cada uno sí cambia el punto de vista una cosa aparece totalmente diferente y eso es lo que descubrió Tanizaki viviendo en en Kansai sí y uno de los aspectos más importantes para hablar de ese punto de vista justamente es el manejo de la luz sí el manejo de la luz tiene mucho que ver con el punto de vista sí ciertamente sí eso se nota también en la novela historia de Jun Kim ahí se observa un curioso manejo de luz porque se trata de una un músico ciega maestra maestra de Shamisen que es una cuerda que es un instrumento de tres cuerdas y el tipo que la acompaña entonces el contraste entre la mujer ciega y el que ve es muy importante y el manejo de luces destaca la relación la curiosa relación que se puede observar entre los dos personajes en ese sentido también tiene mucho que ver con la novela historia de Jun Kim elogio de las sombras muchas gracias por el comentario hola primero gracias me acuerdo que cuando comenzaste a hablar dijiste que estabas contento porque podés hablar de las cosas que tanto te gustan y gracias por la exposición y al Malva por este encuentro es bello bello mi pregunta consiste en lo siguiente comenzaste hablando de que abordó temas morbosos y escandalosos y acertó y luego conoció a estas mujeres que lo ayudaron a ver lo femenino de la ciudad me pregunto yo y ahí es que comenzó a desarrollar esta sensibilidad peculiar ya no perversa ese secreto centro que comentabas y ahí es donde yo me pregunto cuáles son los ejemplos que encontraste como investigador en cada momento alguno en cuanto a esos temas morbosos del principio y esa sensibilidad peculiar después gracias ¿has leído algunos cuentos de Tanizaki o no? ¿nada? te escuché a vos nomás antes que nada te recomiendo leer El tatuaje un cuento muy curioso una historia de tatuador que se enamora de una mujer se enamora tanto que decide hacerle tatuaje de una araña a una mujer algo totalmente insólito en esa época y también algunos de los cuentos ya los mencioné en esta charla por ejemplo sí el ejemplo muy claro es un cuento escrito por ahí en el 1916 que se llama Los pies de Fumico un cuento que tiene extensión como de 50 páginas es de la historia de un viejo que se enamora solo de los pies de las mujeres no se enamora de la mujer sino que se enamora de los pies siempre se enamora de las mujeres que tienen pies muy bonitos y comparte el gusto con un joven que lo acompaña y descubren el término y se alegran los europeos también disfrutan de eso que bueno de esas perversiones sí me refiero porque eso se nota muchísimo y saca provecho de las perversiones muchísimas veces algunos son más logrados que otros pero siempre saca a reducir su morbosidad hay un cuento que se llama El demonio de ahí viene el término su estética demoníaca es un cuento de un hombre un estudiante que empieza a vivir como estudiante de la universidad de Tokio y no precisamente se enamora de una de sus primas como que sí siente cierta atracción hacia una mujer pero no llega a enamorarse pero en una ocasión pero mejor te recomiendo leer porque ese personaje sí hace una cosa escatológica que no me atreva a decir aquí en este espacio sí sí entonces ese cuento sí lo traduje y está figura está incluido en un libro que publiqué el año pasado incluye 10 cuentos y uno de los 10 cuentos es El demonio entonces lees algunos de cuentos y enseguida te das cuenta buenos días profesor muchísimas gracias por su charla yo quiero preguntarle por una investigación que estoy haciendo cuál es su opinión cuál es el impacto que tuvo elogio de la sombra en los movimientos nacionalistas de Japón de los años 30 que sabemos que van hacia una una vuelta a lo tradicional que no es lo tradicional porque es una vuelta y hasta qué punto este nacionalismo no se nutre de autores como Tanisaki para hacer un nacionalismo que tiene más que ver con una estética que con una moral como se daba en Alemania en ese momento como una moral férrea si queremos buscarla en una ética también podría ser y a partir de esta pregunta una segunda pregunta o una sub pregunta que sería ¿no hay ahí una continuidad del tema perverso en Tanisaki? bueno gracias a ver Tanisaki siempre logró mantenerse al margen del mainstream de la corriente principal de la literatura japonesa seguramente por eso es que sí prefirió seguir viviendo en Kansai porque después del terremoto mucha gente se fugó de Tokio y se estableció temporalmente en Osaka Kobe Kyoto pero ya dentro de poco en dos o tres años muchos volvieron a Tokio pero Tanisaki a pesar de todo a pesar de que sí tenía que seguir viajando constantemente a Tokio prefirió seguir viviendo en la zona de Kansai justamente porque quería mantenerse al margen de todo en los años 30 como tú dices avanzó en nacionalismo de tendencia nazi y entonces Japón también va hacia la guerra entonces existen movimientos belicosos y bastante radicales pero Tanisaki no formó parte de ningún movimiento y como que a ver elogio a la sombra siempre se conservó como un libro de la estética y no creo que formara parte de algún movimiento nacionalista en ese sentido bueno de parte de los políticos también había respeto hacia los escritores de renombre entonces como que mientras que no no hagan algo en contra del gobierno como que lo respetaban y se cuidaban hasta cierto punto para que pudieran vivir bien aún en los años de la guerra en los años de la guerra también Tanisaki vivió bastante bien no sufrió mucha incomodidad viviendo ahí en Kansai bueno vivió una temporada en Atami que queda más o menos cerca de Tokio entonces Tanisaki en ese sentido era escritor profesional no daba opiniones políticas no se metía con no se comprometía con ningún movimiento político siempre logró mantenerse ajeno a todo y logró concentrarse en sus creaciones literarias y la segunda pregunta que era está bien está respondida muchas gracias sí la morbosidad de Tanisaki ¿no? desde luego se mantiene mira estos hitos la última novela que publica la última novela importante de Tanisaki se llama diario de un viejo loco ese viejo loco es un perverso es un viejo que se enamora de las de los pies para variar de las sirvientas sí sí ahí aparece si hace cosas extravagantes con con la sirvienta mejor te recomiendo que la leas no lo digo aquí entonces esa perversión siempre persiste en las obras de Tanisaki lo que pasa es que a partir de su traslado a Kansai supo elevarlo a un nivel un poco más más refinado y más sutil sí y convirtió la perversión en un erotismo más fino creo buen día bienvenido sería Hashimemaste mi pregunta es que cuáles fueron los atractivos que hicieron de Tanisaki ganarse el público occidental y quiero saber de manera personal qué público le parece que aprecia más la escritura de Tanisaki la japonesa o la occidental hoy en día a ver hoy día también hay mucha gente que lee a Tanisaki muchos jóvenes siguen leyendo a Tanisaki yo creo que sobre todo mujeres mujeres jóvenes tienen mucho interés en Tanisaki disfrutan de las obras es un fenómeno curioso leen una novela como Naomi y la disfrutan sí entonces sigue teniendo mucha importancia en la literatura japonesa en Japón en general sí y por otra parte Tanisaki cuenta con muchos lectores extranjeros sí es un autor muy apreciado en Estados Unidos en Francia sí se ha traducido mucho sí y supongo que sí aquí también hay lectores fanáticos de Tanisaki o no sí no sé entonces pero lectores occidentales yo creo que aprecian más novelas que tienen más arraigo en la cultura japonesa con el elogio de la sombra a la cabeza sí mucha gente prefiere una novela como hay quien prefiere las ortigas o cuál será historia de Shunkin o historia de un ciego no sé si es está traducida no sé pero Naomi también ah sobre todo sí las hermanas Makioca que algunos dicen que es la versión moderna de la historia de Genji a mí no me parece tanto solo que sí comparten un punto en común que es la saga de una familia pero en cuanto a la estructura son dos obras totalmente distintas pero ahí sí Tanisaki buscó expresar su sensibilidad arraigada en Japón antiguo hola 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 a todos y muchas gracias maravillosa tu exposición me encantó quería saber de dónde sale esa perversión en la escritura de Tanisaki y de tantos otros escritores japoneses también como y erótica proviene de dónde viene eso quería saber gracias no sé la verdad de la sombra ¿te parece? no sé pero a ver hay que entender una cosa fundamental a partir del del el periodo Meiji la restitución Meiji Japón se abrió hacia el exterior estoy hablando del año 1868 hasta ese año Japón estaba era un país cerrado tenía muy pocos contactos con los países extranjeros y de ahí a partir de la institución empezó a llegar en masiva la cultura occidental y se arraigó bastante rápido y entonces un escritor como Taniseaki vivió la transición vivió la transformación de Japón antiguo hacia Japón moderno y la modernización pues siempre quiere decir lo mismo en los países asiáticos africanos modernización es la occidentalización entonces Japón se modernizaba se occidentalizaba entraban masivamente elementos occidentales entonces como que si hubo un cambio de estética un cambio de sensibilidad y la sensibilidad como era de Taniseaki se deja influir fácilmente por la cultura occidental pero también por otra parte si hay que recordar que Japón también tiene una larga tradición de de perversiones si seguramente tú has visto grabados eróticos que conocemos con el nombre de Zunga si es una tradición muy rica tiene aspectos muy artísticos son grabados muy muy bien realizados estéticamente si entonces como que confluyen las dos cosas me parece si la parte la perversión tradicional y la perversión nueva que influida por la estética de la cultura occidental si como que confluyen y forman una corriente importante de la literatura japonesa no sé yo no soy investigador de la literatura japonesa vamos a recuperar una pregunta desde Youtube Martín dice buenos días en la obra del amor de un idiota a que momento de su vida lo podría encuadrar muchas gracias a que momento de su vida de Tanizaki de Tanizaki exacto refleja sobre todo los dos años que vivió Tanizaki en Yokohama ya hablé de la ciudad de Yokohama sigue siendo una de las ciudades más occidentalizadas de Japón ahí pasa Yokohama y ves muchas tiendas muchos boutiques de Europa Occidental ahí queda el puerto entonces es una ciudad abierta hacia el exterior y hay una zona donde viven muchos extranjeros todavía quedan algunas casas donde vivieron los extranjeros los consules de los países europeos y Tanizaki escogió una de las zonas más occidentalizadas de la ciudad de Yokohama y ahí vivió feliz constantemente hablando con los extranjeros visitando uno que otro cabaret un club una discoteca y entonces principalmente refleja los dos años que vivió en Yokohama y refleja también la experiencia que tuvo con la hermana de su esposa que era la mujer occidentalista se conserva así una que otra foto de esa mujer en que aparece en ropa de baño efectivamente sí es una mujer bastante sensual tiene una forma de cuerpo no muy a la japonesa sino un poco occidentalizada entonces refleja dos etapas la relación que tuvo con la hermana de la esposa y la vivencia ahí en la ciudad de Yokohama en la ciudad marina muchas gracias hola ¿sí? ¿qué tal? muchas gracias por su charla quería consultarle su opinión acerca de la profundización que hace Tanizaki la poesía que hace hacia la gastronomía japonesa por ejemplo en el elogio en sociedad gastronómica desde el brillo del Gohan la laca japonesa el aroma del mochi me interesa como el tema cultural gastronómico que enfatiza en sus obras ¿qué opinas? sobre ese esos puntos que él la importancia que tengo para gastronomía para Tanizaki o claro los temas gastronómicos que él realza en su obra seguramente conoces un cuento que se llama el club de gourmet sí se trata de un club de gourmet con varios miembros que visitan varios restaurantes para probar las rarezas de todos lados y terminan comiendo algo insólito que no voy a revelar para no quitarle el placer de lectura sí ciertamente sí Tanizaki era bastante goloso eso sí desde joven y desde sus años escolares cuando estudiaba en la universidad probaba cosas caras se arreglaba de alguna manera para poder probar la carne de res que era una cosa muy apreciada en Japón porque salía muy costosa por ejemplo una casuera con carne de res eso sí está relatado en una novela autobiográfica que se llama Tristeza de un hereje eso está relatado en la experiencia y sí ciertamente disfrutaba mucho de la comida pero muchos dicen que no no era precisamente un gourmet como dije en la charla más bien si tenía un gusto muy fijo cuando vivía por ejemplo en en Atami en los años de la guerra comía casi todos los días anguila con una salsa espesa anguila sí es un pez muy largo así como serpiente en Japón la preparan de una manera especial en Europa también la preparan pero la preparan muy mal en Japón la preparan muy bien con salsa espesa ese plato lo probaba casi todos los días y casi que sí alternaba con un bistec anguila bistec anguila así comía y finalmente se sacó una diabetes y sufrió mucho hacia el final de la vida y ahí en el Elogio de la Sombra relata una receta para preparar un sushi con salmón sí entonces siempre sí la comida forma parte de su parte importante de su vida y trata de meter elementos así de la comida en la novela sí 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 los platos que aparecen ciertamente reflejan la vida que llevaba Tanizaki hola acá yo quería saber a partir del comentario que hizo de la traducción de Elogio de la Sombra en Revista Sur Victoria Ocampo quería saber si había influencia en la literatura de Tanizaki de autores latinoamericanos si él leía autores de nuestras tierras si les llegaban y si influían en su literatura influencia en la literatura de la literatura latinoamericana en la obra de Tanizaki a ver no creo que Tanizaki llegara a conocer alguna obra de literatura hispanamericana sí porque la literatura latinoamericana empezó a traducirse en Japón principalmente en los años 80 sí hubo intentos variosos ya desde los años 50 por ejemplo aquí mencioné el caso de Kazuya Sakai argentino-japonés que nació por ahí en 1925 o 1926 sí que hizo traducciones muy importantes aquí se conoce como traductor de Tanizaki digo Akutagawa y de Kobo Abe sí hizo una traducción maravillosa de esa famosa la mujer de la arena sí y ese señor Kazuya Sakai tradujo el túnel de Ernesto Sábato y llegó a conocer a Ernesto Sábato también sí pero lo tradujo principalmente para los japoneses residentes aquí y entonces ese libro no circuncó en Japón ni un ejemplar y bueno otra cosa muy importante que tenemos que señalar es que sí el nuevo gobierno de Meiji que se estableció con la restitución Meiji no dio importancia al idioma español sí dio importancia a la traducción eso sí abrió un departamento de traducción en el gobierno sí se preocupó mucho para que haya cursos de idiomas en la universidad en la universidad imperial de Tokio sí entonces en la universidad de Tokio por ejemplo en esa época daban cursos de inglés italiano francés alemán ruso chino pero no dieron cursos de español sí y todavía estamos pagando las secuelas sí de esa falta entonces por ejemplo sí en la universidad de Tokio sí yo ingresé en el año 1989 y yo soy la tercera generación de poder estudiar español como segunda lengua sí la segunda lengua antes era o ruso francés alemán obviamente sí el primer idioma extranjero tiene que ser inglés sí y es obligatorio llevar otro idioma en la carrera universitaria sí en muchas universidades en la mía también sí entonces eh solo sí o sea yo como te digo yo soy la tercera generación de poder estudiar español como la segunda lengua extranjera antes no o sea en los años hasta la mitad de los años 80 no podía estudiar en forma el español en ninguna universidad entonces ciertamente sí había traductores importantes como es el caso de Tadashi Tuzumi que falleció hace algunos años es el que hizo traducción de Gabriel García Márquez Cien Años de Soledad y el Oturio de la Patriarca sí pero por ejemplo sí Cien Años de Soledad se tradujo al japonés en el año 72 cinco años después de la publicación sí y las obras más importantes de la literatura hispanoamericana empezaron a traducirse en los años 80 sí desde la segunda mitad de los años 80 entonces hasta los años 70 no casi no existía la literatura hispanoamericana en Japón bueno aunque Kobo Abe sí ciertamente leyó Cien Años de Soledad la traducción del profesor Tadashi Tuzumi y le impactó y trató de divulgar la literatura de García Márquez pero la verdad no no lo logró mucho entonces no creo que Tanizaki llegara a conocer alguna obra de literatura latinoamericana ¿cómo va? ya que estamos hablando de traducción quería preguntarte ¿qué pensás que acá? ¿qué pensás que perdemos nosotros digo de la musicalidad de Tanizaki? ¿qué nos puedes hablar de esa música que tiene en el japonés original? Tanizaki era un escritor que se preocupaba mucho por el estilo no sé si se preocupaba por el sonido yo creo que se preocupó más por la escritura escribió varios ensayos muy importantes sobre el idioma japonés sobre cómo debe ser el idioma escrito entonces ese libro siguió siendo un libro muy importante para nosotros porque da muchas lecciones importantes en el momento de escribir entonces se preocupó mucho por la escritura era un tipo quisquilloso si una palabra se puede escribir de varias maneras siempre optaba por una conoces el sistema de japonés ideogramas hay palabras que se pueden escribir de varias maneras con varios ideogramas era quisquilloso con la diferenciación si utilizas este kanji significa esta cosa si utilizas otro ideograma significa otra cosa era meticuloso con las definiciones de los ideogramas entonces más que la musicalidad pues yo creo que sí se preocupaba más por la escritura musicalidad no sé yo no la percibo mucho en su texto de hecho yo lo leo en silencio y aprecio la escritura pero no mucho la musicalidad aunque cuando traduzco al español doy mucha importancia a la musicalidad que suene bien entonces siempre necesito una ayuda alguien que me corrija el texto si no el texto no no tiene fluidez y la musicalidad apropiada para el texto pero en el texto original la verdad no creo que tenga mucha importancia la musicalidad hola acá en el fondo este al principio hablabas de que él escribía para ganar plata y no necesariamente escribía lo que podría ser como una expresión artística y hablabas también de que había una genialidad en eso yo me pregunto también en esta cuestión de la perversión mezclado con las tradiciones japonesas y hablar de cosas tan tradicionales que para occidente suenan tan solemnes por momentos no había un juego en él en la búsqueda literaria precisamente de jugar con la palabra como estás diciendo ahora en el sentido artístico trabajar la palabra como herramienta como herramienta y no había algo lúdico de su parte en esa en esa cuestión mismo con el elogio de las sombras al decir que planteaba este ensayo y él vivía su vida precisamente de otra manera mi pregunta va por ese lado si no hay algo como una especie de ironía de su parte sí ciertamente sí a veces metía palabras en inglés sin ningún sentido sin ninguna justificación sólo para como decir para lucirse como diciendo que si yo tengo conocimiento de inglés y ya respétame por favor eso se nota mucho en ese cuento que se llama Yotaro Yotaro es otro cuento autobiográfico también él habla de sus obras que no significan absolutamente nada que no tienen ningún valor literario pero que lo aprecian entonces dice utilizando una que otra palabra culta en inglés la gente la aprecia ahí sí hasta cierto punto se sabe cómo escribía algunos cuentos como tú dices escribiendo esto si yo gano dinero metiendo una palabra en inglés la gente le llama la atención si me pagan bien hacía cosas así realmente muy feas sí pero bueno Ernesto Samosa se molestaría porque un escritor no solamente se juzga por lo que ha escrito sino por lo que no ha escrito Tanizaki escribió demasiadas cosas totalmente innecesarias recuperamos una pregunta del streaming Gabriel te comenta me gustaría saber a qué nivel de influencia usted considera que Tanizaki tuvo en las obras de Yukio Mishima qué nivel de influencia tuvo Tanizaki en las obras de Mishima a ver se conocían ciertamente sí pero bueno saben Tanizaki les lleva muchos años entonces Tanizaki no creo que leyera mucho a Mishima eso sí porque Tanizaki casi no leía a otros autores japoneses siempre era un tipo muy engreído muy soberbio en ese sentido muy confiado en sí mismo entonces tenía establecía amistades con ciertos autores y claro era un tipo muy conocido pero casi no leía a sus colegas entonces la influencia de Mishima en Tanizaki será casi nula eso sí casi estoy seguro sí qué iba a decir sí de hecho sí Tanizaki es un escritor muy curioso en ese sentido no tenía biblioteca sí como cambió de casa varias veces más de 40 veces sí entonces siempre llevaba lo mínimo necesario sí y leía los libros y los votaba en el momento de la mudanza ni siquiera los vendía a la librería del viejo sino que los votaba entonces es un escritor que no se deja influir por colegas quizás sí él dejó cierta influencia a Kutagawa como yo le he dicho eso sí es muy probable y la influencia de Tanizaki en Mishima eso sí creo que sí hay Yukio Mishima le dedicó varios ensayos a Tanizaki ha escrito cosas muy interesantes sí no lo recuerdo muy bien pero ha escrito sí ensayos bastante ilustrativos de la estética de Tanizaki pero cómo influenció la obra de Tanizaki en Mishima la verdad todavía no sé no estoy muy no estoy muy enterado de eso hola bueno buenos días a todos voy a hacer una pregunta parecida creo a alguien que ya la formuló pero si te entendí bien hay dos periodos en la obra de Tanizaki uno como de una perversión escandalosa con su contacto con Occidente y otra con un refinamiento erótico y una mirada hacia la tradición japonesa la tradición clásica y quería saber qué tanto en realidad la primera parte esa perversión escandalosa le era funcional teniendo en cuenta que quizá eso no sé si es que le llegaba a generar bastante dinero y por su historia personal de tantos altibajos que había sufrido durante toda su vida en relación a los altibajos económicos de su familia qué tanto hay de funcional en la obra de Tanizaki y en definitiva entonces cuál era su esencia en qué momento fue auténticamente Tanizaki bueno hay que diferenciar muy bien lo que escribía para ganar dinero y lo que los cuentos en que se expresaba yo traté de rescatar algunos en que Tanizaki se expresaba a sí mismo entonces escribieron de una manera bastante desordenada varios cuentos solo escandalosos con pervenciones muy mal descritas que realmente sí te repugnan pero por más que te repugnen la revista la publican y le pagan dinero hay cuentos así pero algunos cuentos algunos que yo rescaté sí se observa una escritura mucho más cuidada una expresión mucho más refinada la va refinando el refinamiento sí llega a un nivel superior después de su traslado a Kansai pero pues entre los cuentos también hay que diferenciar y hay que saber distinguir hay cuentos malos hay cuentos buenos hay cuentos rescatables entonces por un lado sí escribía para ganar dinero pero por otro lado cuando tenía tiempo se dedicaba a a expresarse a sí mismo a través de la literatura profesor una pregunta cortita hay una estética de la belleza claramente marcada hay una apreciación de lo que está bien en su obra a ver como está plasmado la estética de la belleza o sea él plantea lo que es bello plantea lo que lo que es bueno lo que está bien en el libro el ensayo Tanizaki exacto ajá eso sí mejor sí hay que leer directamente el ensayo pero Tanizaki sí encuentra belleza en las mujeres que permanecen en la oscuridad seguramente sí esa parte es la parte más condensada es la parte que más condensa su estética sí encuentra una belleza que permanece en la sombra con los dientes negros con la ropa suntuosa porque a ver en Japón tradicionalmente la belleza no es algo ambiguo sí sino que es concreto sí cuando dijo Seami el fundador de Ikebana sí dijo que sí la belleza es una flor sí hay que entenderlo textualmente sí tradicionalmente en Japón no ha habido intentos de teorizar la belleza siempre la belleza se encuentra en algo concreto en una imagen concreta y para Tanizaki la imagen más representativa de la belleza japonesa se encuentra en esa mujer que permanece en la oscuridad con la ropa negra así tomando sopa con conectación de de laca sí y con los dientes ennegrecidos sí con las cejas casi borrosas esa imagen concreta sí es la estética la belleza de Tanizaki yo creo hola buenas tardes quisiera preguntar si podría referirte a los conceptos de ku ma y oku en la obra de Tanizaki porque pareciera ser que en este concepto de transición de la luz a la sombra podemos encontrar un poco la estética que marca el elogio de la sombra ahora no te entendí la pregunta si podría referirte a los conceptos de ku ¿concepto de qué? ku ku ma y oku kuma no ku me parece que son palabras en japonesa en japonés perdón es ku y siendo palabras japonesas no entiendo a ver ku kuma ¿qué es? pasa que escribiéndolo en ideograma seguramente lo entiendo pero ah perfecto pasa que el concepto de ku habla del vacío el concepto de ma esta transición de la luz a la sombra digamos y el concepto de oku ¿sabes lo que entiendo? perdón si está mal ¿qué? ku ma ma a ver espera ku de vacío sí y ma de espacio no ma de transición transición sí de la luz a la sombra en este caso a ver están discutiendo entre los japoneses pasa que yo vengo del mundo de la arquitectura entonces se trabaja con esos conceptos de vacío de transición y de espacio interior más profundo que es un poco lo que a eso ya mi pregunta en si podría referirte como a esos conceptos de vacío transición y espacio como más profundo interior en la obra del elogio de la sombra pero me parece a ver no sé hay una descripción muy interesante sobre el el tokonoma el espacio donde se realiza la ceremonia de té algunos actos ceremoniosos hay un vacío total con un kakemono que sí es una pintura en rollo que se desenrolla para colocarlo ciertamente sí Tanizaki parece que se preocupaba mucho por la disposición de espacio y habla de la disposición de muebles para cómo para generar las sombras sí Tanizaki pio una a ver para Tanizaki sí era una característica tratar de generar sombras dentro de la casa sí japonesas entonces la verdad no sé cómo contestarte perdón Hay otra pregunta vía YouTube Candela quisiera saber si el profesor tiene alguna reflexión para compartir en cuanto a la influencia del elogio de la sombra en otras obras artísticas como puede ser el cine a ver la historia de Shinkin hay una versión muy interesante una versión cinematográfica que se realizó en los años 80 es una versión bastante lograda vale la pena ver entonces le recomendaría esa versión cinematográfica de la historia de Shinkin ha habido varias adaptaciones de las novelas y cuentos de Tanizaki algunos buenos algunos malos pero esa versión de la historia de Shinkin vale la pena a ver que lo creo muchas gracias alguna última pregunta hola hola buen día muchas gracias antes que nada quería preguntar por un tema que me parece interesante siendo dos referentes de la literatura japonesa la discusión que se sugirió entre Tanizaki y Akutagawa quisiera saber en qué radicaba o en qué diferían ambos autores y bueno si se puede explayar un poco al respecto hay que recordar que sí en esa época en Japón se formaba un campo literario en que se competían los escritores se competían y convivían de alguna manera entonces se notaban mucho en esa época las rivalidades entre los escritores también rivalidades que generaban odio envidia admiración y en ese periodo Akutagawa atravesaba una etapa crítica de su vida de hecho si llega a suicidarse entonces se encontraba como a la deriva sin poder encontrar el camino correcto Akutagawa como que se sentía muy acosado muy bajo presión ante los rivales que sí le quitaban terreno porque Akutagawa debutó bastante bien debutó muy bien con el cuento que se llamaba Nariz Rasuomón era un escritor muy apreciado durante todo el periodo de Taisho pero hacia el final de los años de Taisho se sentía como agobiado por la competencia y entonces empezó a emprender nuevos caminos empezó a escribir un cuento por ejemplo al estilo de literatura socialista literatura de proletaria literatura que proletario y también empezó a escribir cuentos íntimos basados en su propia vida en su propia vida cotidiana en sus propias experiencias y entonces el enemigo que sí ahí aparece a su estética era justamente Tanizaki Tanizaki que siempre escribía cuentos escandalosos morbosos con temas bastante vistosos entonces Akutagawa lo que quería era justificar lo que estaba haciendo quería tomar un camino de cuentos íntimos más autobiográficos más tranquilos sin historia vistosa sin argumento llamativo entonces empezó a criticar a Tanizaki para justificar justamente lo que quería hacer entonces Tanizaki en realidad no lo tomó muy en serio trató de justificarse pero como que no le daba mucha importancia y se justifica simplemente sí dijo que sí para él la historia el argumento era muy importante para una novela sin una historia divertida no existe una novela buena no puede existir ningún cuento bueno entonces se justificó se justificó a sí mismo dando importancia al argumento narrativo ahí fue la polémica pero la polémica la verdad nunca fue así muy debatida bueno cerramos aquí muchísimas gracias por su generosidad profesor y muchísimas gracias a todos por su presencia muchas gracias muchas gracias a todos